Francia recuerda este lunes 13 de noviembre los dos años de la masacre yihadista en París que costó la vida a 130 personas. Será el primer aniversario como presidente de Emmanuel Macron que de acuerdo con los familiares de las víctimas ha decidido observar un minuto de silencio sin discursos en cada uno de los escenarios de los ataques. Empezarán el estadio de Francia, continuarán las terrazas de los seis bares y restaurantes del este parisiano y acabará en la sala de conciertos Bataclan. El pasado 30 de octubre Macron firmó una controvertida ley antiterrorista que pone fin al estado de emergencia en el país decretado por su antecesor François Hollande pero mantiene permanentemente algunas de sus medidas. Entre ellas la posibilidad de que la policía pueda intervenir sin mandato judicial si se considera que hay una amenaza. El ministro de Interior Gerard Collomb asegura al Domenical Journal de Dimanche que actualmente se está mejor armado que hace dos años. En este sentido recordó que durante este periodo se han desarticulado 13 atentados en preparación. En parte esto es debido a que el grupo Estado Islámico también se ha debilitado al perder buena parte de su califato entre Irak y Siria. Pero las autoridades francesas temen ahora la acción de personas aisladas inspiradas en esta ideología. De hecho en lo que va de año debe lamentarse tres víctimas mortales de este origen a causa de heridas de arma blanca. En buena parte de los casos los autores escogieron lugares emblemáticos de la capital.